Acá pues de noche hace mucho frío, mucho más que en la ciudad de La Paz Acá es como que un clima más seco, vientozo Pantalo, tiene un dólar con igual centavo Va a sacar el dinero, que se ha escondido Pasteles, pastel con queso ¿Qué onda mis viajeros? Bienvenidos a un video más de mi canal Les cuento de que hoy vamos a grabar sobre el teleférico rojo Estamos exactamente en lo que es la estación central La Vita La Vita, así es, para poder llegar acá y para poder subirte al teleférico rojo Pues tienes que tomar un minibus o un teleférico que sería en este caso el naranja para conectar acá Y si no un minibus que diga Vita Vita, Vita, así que bueno, ya estamos acá, hemos tomado un minibus Ya hemos tardado unos 7 minutos, 5 y no hay tanto tráfico, estamos el domingo Así que bueno, vamos a visitar este lugar y que podemos hacer los alrededores Así que sin más que decir, comencemos con este video Bueno mis amigos, estamos exactamente en lo que es la estación central Y lo que puede ser acá, pues nos encontramos con el parque de las culturas, ¿no? Sí, sí, antes ex estación central de trenes Así es, esta es la estación central del teleférico Como mencionaba Maori, era antes la ex estación de trenes Ahora pues algunas cabinas de estos trenes Ahora se lo utilizan como cafeterías, pizzerías Restaurantes Restaurantes y más Estamos exactamente a 3,689 metros sobre el nivel del mar Nos vamos a dirigir ahora a más de 4,000 metros Y a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver lo que podemos hacer por acá Pero como pueden ver por acá, hay acá una pizzería conocida, hay una cafetería Se vende a todas horas Salteña Salteña Buen datos Eso en el momento no lo sabía, así que ya saben Si quieren, salteña a cualquier hora del día Pizza Ellis, pues la mejor opción Que nos patrocina Y pues mis amigos, estamos acá en el teleférico rojo exactamente Ya estamos por llegar al alto, a la ciudad del alto Más de 4,000 metros Y pues bueno, estamos en el teleférico más largo del mundo Pues bueno, consta más o menos de 11 conexiones, 11 colores Así que bueno, el costo es de 3 bolivianos Más o menos 50 centimos de dólar, ¿no? Un poco menos el paso Bueno, depende del tipo de mercado Así que bueno, ya vamos a llegar Estamos pasando por unas casas de colores que se llaman Chueca Muy bonito Así que lo más recomendable es visitar entre jueves y domingos Porque está la feria Pero también cualquier día es muy bien Porque la vista desde acá para mí es la mejor Y pues bueno, mis amigos, acabamos de salir del teleférico La verdad es que es un transporte muy eficiente, muy rápido Además de que es cómodo Puedes volar sobre la ciudad Muy accesible Puedes visitar muchos teleféricos por un costo económico Si tomas más de un teleférico, te rebaja en un boliviano, ¿no? Es como si es más barato 5 bolivianos, pagas 2.50 por línea, ¿no? Una ventaja muy grande que no, nunca va a haber trancado Esta gestión del teleférico fue realizada en el... Año 2014 2014, ¿no? Sí, en el gobierno de Evo Morales Acá con esta bella vista, ¿qué tal que les parece? Muy bello Estamos exactamente ya a 4.000 metros, ¿no? 4.100 metros ¿Tú como paseño, lo sientes? ¿La altura? No, ya estamos acostumbrados A veces al jugar, sí Sí se siente cuando empiezas a jugar Un partito así, correr, total Acá pues de noche hace mucho frío Mucho más que en la ciudad de La Paz Acá es como que un clima más... Más seco, diría, ¿no? Seco, seco Vientoso Y pues mis amigos, cosas eficientes Y que ayudan mucho el teleférico Por cabina entran 10 personas, ¿no? Más o menos 10 personas Y como dice Mate 8 y cuando hay mucha influencia de gente Solo entran 10 Es 10, 5 Sí, sí Este transporte pues aéreo Ayuda mucho cuando hay bloqueos Trancaderas Porque en Bolivia es como que siempre, siempre Hay cualquier tipo de protesta Cualquier día, ¿no? Lo dejemos en otro video Es la paz y nada Lo que puedes hacer en el teleférico rojo Acá afuera Justo allá Al frente En ese lugar amarillo de la cancha Hacen el show de cholitas luchadoras Así que es muy bien Sí, sí, ahí están haciendo ahorita Solo que lo cubren con lonas Para que la gente no vea gratis Porque quieren que vayas y pagues Así que bueno Ya estamos acá en la ciudad del alto Ya de noche Pero con un bello atardecer La gorra hacia atrás Significa que él va a ser de la espalda Y pues mis amigos Ya estamos exactamente En lo que es la feria Y desde julio Llegamos de noche, ¿no? Primero necesitamos 6 y media Sí Estamos en invierno Así que el sol se esconde muy temprano Pues bueno Estamos en la feria más grande De Latinoamérica Así que bueno Vamos a ver ¿También es el mundo? ¿Sí, no? Probablemente Probablemente Es la feria más variada A nivel mundial Yo creo Sí Encuentras desde una aguja Hasta un camión No terminas de visitar en un día, ¿no? No, de acuerdo Tienes que darle su tiempo, ¿no? Para ver todo Preguntar Ver lo que te gusta No puedes pasar así nomás Te puedes perder En muchas cosas Digamos, mira Sí Tienes que comer todo El precio $2.260 A pesar de que la cataspila Gracias ¿Esta? ¿Esta? Sí, sí, sí Ácido bórico Para el mal olor de los pies ¿Qué te matillaron en este año? ¿Esta la feria? Alguna vez Mi primera vez De mí debe ser la segunda o tercera Más que todo es venir en la madrugada Encuentras lo mejor Ya ahora es lo que rematan, ¿no? Que lo rematan mucho más barato Y pues mis amigos Como les decía Mati y Mauri Pues a estas horas ya rematan las cosas También Otro rato que también Digamos que decías Que quieren saber Te venden muy barato Así que De lo más barato que te vendían Te venden mucho más Así que bueno Encuentras de todo Miren acá ¿Ves? No creo, ¿no? ¿Es tapacha? Tapacha, pero Ah, no, no Son imitación Vámonos Mis amigos Estamos aquí en una puesta de ropa Votan solo 10 bolivianos, ¿no? Sí Pantalón Se va a comprar 10 bolivianos Ay, ¿qué color es? ¿Blanco? ¿Blanco es que hacer? No Es colombeta Ah, ya, está bien Sí, sí, sí Un dólar con igual centavo Va a sacar el dinero Que está escondido Jera, volvete Extraño Extraño a mi ex Y pues Mauri se acaba de comprar Una ¿Cuántos jeans te compraste al final? Dos Uno veinte Y uno de diez Treinta bolivianos Casi cuatro dólares Más o menos Así que muy bien, muy bien, muy bien Seguimos viendo cosas acá En la Ciudad del Alto Por la noche Nos acabamos de comprar Un yogurcito Porque nos traen Productos hasta importados Acá, ¿no? Takis Se va a trabando Un Rix Por ocho bolivianos Y diez bolivianos ¿Cómo está? Cinco ¿Qué quieres con las tres? ¿Qué quieres con las tres? Pasteles Pastel con queso Cinco bolivianos Cada uno Sí, y son súper, súper grandes Miren Acabamos de comprar Tres pasteles Los dieron en su bolsa Súper grande, ¿no? Miren El tamaño de esto Ahorita vamos a ver ¿Quieres comenzar? ¿Máoro ya está comenzando? Miren el tamaño Un balón Con cabeza Con cabeza Vieron el tamaño De esos cinco bolivianos ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Sumamente barato, no? Sumamente barato Yo creo que En el centro Lo consideramos Por unos diez Quince bolivianos, ¿no? Quince, quince yo creo Ese quesito Mira, watchin, watchin Por cinco bolivianos ¿Qué te parece? Excelente Con queso, ¿no? Sí, recontra En el centro Imposible conseguir este queso Y pues, mis amigos Seguimos comiendo Acá estos pasteles Con queso Es mucho, ¿no? Sí No, sí Mucho queso Pero está bueno Está muy bueno De que está bueno Está bueno Por cinco pesos Muy bien Y pues, mis amigos Para bajar En el pastel Nos pedimos Cajeritas, ¿no? Es como la Coca-Cola boliviana Aquí importa solo unos cincuenta Es bien ¿A ti te gusta? Sí, sí, me gusta Sí, sí, me encanta La Coca-Cola Es lo mejor Que me gusta en la vida Pero lo mejor Ni es lo hecho Es mi ex Y nada Pues, la verdad Desde que para bajar Muy bueno O sea, usualmente Se acompaña con el lápiz ¿No? O un tomorí Pero Estábamos caminando Se nos antojó esto Y con esto También queda muy bien Pues, como decíamos Acá en el alto Nos encontramos de todo ¿No? Estamos comprando protectores De vidrio Para el iPhone De Mauri ¿Por cuánto? ¿30? Por 30 Me está rebajando 5 bolivianos A la iPhone Y pues, mis amigos Seguimos acá en el alto Hace un frío tremendo ¿Cuántos grados debemos estar? No sé ¿3? ¿No? ¿Preguntar a Google? ¿5? ¿3? A ver, fíjate, fíjate 3, 3 debe ser 2 Vamos a apostar Yo digo que 3 grados Más o menos ¿Ya apostaremos? Yo digo que 4, tal vez Yo digo que estamos en 3 ¿1? ¿1? 1, no creo Ya, ya, yo digo 1 Yo creo que 3 grados, tal vez Está haciendo frío, fatal Ah, sí, mínimo 2 grados Y pues, nada Estamos ahorita aproximadamente En los 2 grados, ¿no? 2 grados Sí, o sea, quiero ganar ¡Ay, qué frío! ¡Frío, frío, frío! Solo por eso Den like Estamos haciendo el video Por ustedes en este frío Ya están recogiendo todo Aquí sí Al recoger Dejan mucha basura, ¿no? Lo dejaron a mi amigo Lo dejaron a él Estamos acá Por la calle principal, ¿no? Sí Y ya están rematando las cosas A un boliviano Y a 5 bolivianos, ¿no? Sí Vaya, vaya, miren ¡Vaya, vaya! ¡Miren! Un bolivianito La ropa ahí está Se pase Borda abierta Se pase Lleves a la ropa ahí está Un placer Se pase Bolivianito La ropa ahí está Se pase Borda abierta Se pase Un boliviano Dos bolivianos Y cinco bolivianos A esta hora ya pues Rematan todas las cosas, ¿no? Sí, sí, sí A un boliviano ¿Cuántas boleras? ¿Cuántos en dólares? Chamarras de cinco ¿En dólares cuántos? Chamarras de cinco 10 centavos de dólar Una bolera ¡Wow! ¡Barato! ¡Baratísimo, ¿no? Muy barato Por poco Y no llega a céntimos Solo para mi ex Que se la pasa Mirando nuestros videos Pues mis amigos Ya acabamos de bajar De las cabinas, ¿no? Sí Muy rápido Eficiente Y muy bueno Muy bueno Hoy fue un recorrido Pues interesante, ¿no? Cosas que se puede hacer En el teleférico rojo, ¿no? Sí Así que bueno Ya estamos saliendo Un frío fatal Y bueno En el centro también Pero un poquito menos Que el alto Pero aún así El frío acá en invierno Es muy crudo Miren Acá para Su sofá para masajes Vaya, 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 vaya Y pues bueno mis amigos Hay varios lugares Para visitar en la ciudad del alto En el teleférico Alredores Hay de todo, ¿no? Muchas opciones Así que Ya saben Para visitar en la ciudad del alto Abríguense Si van tarde O igual un día, digamos De invierno Hace mucho frío Bueno, el día calor Bloqueador Y nada, muy bueno, muy bueno, ¿no? Muy bueno Hemos encontrado de todo Así es Siempre de todo Es la feria Por algo es la feria más grande que hay Así es Y pues mis amigos Hasta aquí el video de hoy No se olviden Suscribirse al canal Y darle like al video Si les gustó Así que bueno Nos vemos en una siguiente aventura ¡Suscríbete al canal!